Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, el tema de la seguridad es fundamental para la vida misma de un Estado. De hecho, junto al desarrollo son los dos pilares que sustentan la existencia de un Estado. Pero lo lamentable, lo triste, es de que el Presidente de la República hace pocos días, con un desparpajo que es característico en él, le dijo al pueblo ecuatoriano que él no conoce sobre seguridad y que por lo tanto se va a poner a leer sobre el tema. Y es por eso que estamos en gran parte atravesando el pueblo ecuatoriano, el Estado, como un organismo vivo, la peor crisis de inseguridad que ha vivido nuestra República. Porque la guerra es el nivel más alto de un conflicto y de una crisis, porque se trata del empleo violento del poder como mecanismo de solución del conflicto. Pero en la guerra que tuvimos en 1995 sabíamos cuál es la amenaza que estaba atentando contra los objetivos del país. Y el pueblo, el Estado, estaba más vivo que nunca, con esperanza de defender su integridad y su soberanía nacional. El pueblo sabía hacia dónde estaban conduciendo las decisiones del gobierno nacional en beneficio de la integridad y de la soberanía del pueblo ecuatoriano. Pero hoy, como el presidente de la República no sabe nada de seguridad, él mismo lo ha dicho, nos ha llevado a que vivamos una incertidumbre y una crisis de inseguridad que jamás la historia creo que podrá registrar en los anales de la misma. Este gobierno llegó al poder fundamentando su discurso en que había un déficit de institucionalidad en el país y que había que fortalecer la misma para que pueda vivir el país en condiciones normales. Pero resulta que ahora, después de cuatro años de ejercicio del poder, que en otras circunstancias ya habría terminado su mandato, la institucionalidad del país no existe. Sólo existe la Santísima Trinidad que está en Carondelet y que sus devotos de la revolución ciudadana lo consideran así, el padre, el hijo y el espíritu de la revolución ciudadana, correa, correa y correa. Por eso él acude generalmente al acto de fe, confíen en mí. Un estadista debería decir, confíen en las instituciones del Estado. Pero como es un caudillo, como no es estadista, entonces va al tema del maniqueísmo para manejar su discurso, su doble discurso. Entre esas instituciones destruidas o que intentaron destruir están las gloriosas fuerzas armadas, fuerzas armadas ecuatorianas, que han pasado una guerra y que ningún caudillo podrá destruirlas, porque sus principios y sus valores están allí como cimientos fuertes de su vida y de su aporte al Estado ecuatoriano. Dijeron que era una institución represiva, que su doctrina era una doctrina importada de los yanquis, de la CIA, desmantelaron la inteligencia militar, desmantelaron las unidades de élite, estigmatizaron a las fuerzas armadas porque les convenía en esos momentos. Y ahora, ¿qué dicen? Vuelven a recurrir a las fuerzas armadas porque las necesitan. Y les voy a hacer oír un audio de 20 segundos para que sepan las fuerzas armadas. ¿En qué niveles consideran quienes están ejerciendo el poder de esas gloriosas fuerzas armadas? Le ruego, señor presidente, es un audio de 20 segundos. Ponga el audio, señor, por favor. Señor secretario. Jugar boli no es no hacer nada, es divertirse, distraerse, pero mucho más positivo y proyectivo del rol que puede jugar la Fuerza Armada en la colectividad es acompañar a los policías. Gracias, señor presidente. El que habla es Alfredo Vera Arrata, compañeros y compañeras, soldados de mi patria, que dice y tiene el criterio de que los militares juegan boli y se divierten y que lógicamente tienen que salir a apoyar a la policía que sería más productivo. Pero lo que no dicen es que los del círculo rosa y quienes están ejerciendo el poder juegan al traga cheques. ¿Quién traga un cheque más alto, de valor más alto? Lo que no dicen es que quieren jugar y siguen jugando a quiero ser millonario, nuevo millonario. Esos juegos les gusta a los del círculo rosa. Lo que no dicen es que juegan al juego. ¿Quién gana al hermano del presidente en contratar más con el Estado y perjudicar los intereses del pueblo ecuatoriano? Rechazo, categóricamente, ese criterio que tiene el ministro del Interior de las gloriosas Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Sin embargo, le he preguntado y hemos preguntado en la comisión, como no saben nada de seguridad, comenzando por el presidente de la República, ¿dónde está el plan de seguridad que nos permite a los ecuatorianos sentirnos un poquito protegidos del Estado? No lo tienen. Igual que cuando le pregunté al ministro de Defensa cuál era el plan que tenía el Ecuador para defender y no nos ataquen en angostura. No tenían el plan. La comisión de la impunidad, que se hace llamar comisión de fiscalización, bloqueó la posibilidad de que se rectifique y que se tenga un plan que garantice a los ecuatorianos una vida más o menos con relativa seguridad. Lo que está plasmado aquí, en este artículo que no es el que mandó el Ejecutivo, es la doctrina del Ejército Ecuatoriano de las Fuerzas Armadas que ustedes dijeron que era represiva. Eso está plasmado aquí y falta todavía. Dijeron que las Fuerzas Armadas en la Constitución no deben garantizar nada de la seguridad interna. Pero los militares, como son responsables, siempre tuvieron esa alternativa en su planificación y por eso les han salvado a ustedes de muchas cosas las Fuerzas Armadas. No porque ustedes les quieren, no porque ustedes les respetan. Ahí está lo que dice Alfredo Verarrata, ministro del Interior. Pero tenemos que ser conscientes que es preferible tener una norma que regule la actuación de las Fuerzas Armadas antes que arbitrariamente cuando le dé la regalada gana al nuevo dueño del país. A quien no sabe nada de seguridad, utilice a las Fuerzas Armadas de una manera represiva. Ya les he visto a los soldados votando casas. Ya les he visto a los soldados de mi patria, lo último que pensé verles, de carceleros. Ya mismo se les ha de ocurrir poner a un general de comandante de una cárcel. ¿De qué domina el presidente? Yo voy a apoyar todo aquello que tenga que ver con la doctrina de mis gloriosas Fuerzas Armadas que ahora ustedes la están legitimando y que antes decían que no sirve para nada y que era de los yanquis, de la CIA. Esto es doctrina de las gloriosas Fuerzas Armadas ecuatorianas que siempre han velado por los intereses del país. Sigan nomás jugando a quiero ser millonario. Los soldados ecuatorianos están cumpliendo con su deber en sus momentos de deporte para mantenerse físicamente bien, posiblemente. Y de hecho juegan boli y juegan bien, pero ustedes ni siquiera el juego de traga cheques ni la macateta juegan bien. Gracias, señor presidente.